Hola amigos, buenos días, este es el pronóstico del tiempo, la perspectiva del tiempo para la ciudad de Mérida en esta semana, esta primera semana de junio inicia la temporada de huracanes y pues ya vimos que ya inició bastante significativa en el sentido de que ya tenemos la circulación de un ciclón cerca, incluso podría formarse otro en lo que es el Golfo de México, bueno de uno que se formó en el Pacífico va a brincar al Golfo de México y se va a formar otro, está volviéndose bastante interesante la condición, aunque hay que tomar precauciones para Mérida, vamos a tener como se puede ver puros días de tormenta, no va a haber tarde segura, tormenta tras tormenta, vemos que tormentas fuertes casi todos los días, ¿por qué? por la circulación tan extensa que hay de lo que fue Amanda que va a cruzar al Golfo de México y podría convertirse en Cristóbal como tormenta tropical y de hecho los modelos a largo plazo indican que podría haber una posibilidad de que se mueva este sistema como ciclón tropical hacia el norte, tal vez no tanto llegando a la península pero su extensa circulación va a estar generando que esté lloviendo casi todos los días con intensidad, así que el temporal de lluvia se prolonga, las temperaturas nos bajan, fíjense hoy lunes apenas 29 de máxima, mañana martes 33 subo un poquito en unos claros por ahí pero lluvias por la tarde es casi seguro, a partir del miércoles otra vez tormentas fuertes 32, jueves 31, viernes 28, sábado 32 y domingo 33, como pueden ver ni siquiera vamos a superar los 35 grados celsius y las mínimas al amanecer entre los 22 y 24 grados celsius van a estar algo calurosas pero como pueden ver el panorama es bastante lluvioso así que tomen sus precauciones les deseo una excelente semana